¡Vamos al país por lo que no! ¡Ele están por lo que no! ¡Unidad sin ajo, vante! ¡Unidad sin ajo, vante! ¡Aire, exxan! ¡Di en dirección! ¡Aire, exxan! ¡Y ya está ley, exxan! ¡Aire, exxan! ¡A los rovichos, vóquenos! ¡Unidad sin ajo, vante! ¡Unidad sin ajo, vante! ¡A los rovén, vóquenos, vóquenos! ¡Di en dirección! ¡Aire, exxan! ¡Aire, exxan! ¡Ao, milic, ¡samban! ¡Manusik atar, ¡samban! ¡No! ¡Polish, vahin! ¡Ir, exxan! ¡Di en dirección! ¡Di en dirección! ¡Di en dirección! ¡Di en dirección! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!